Filosofía de vida, estilo de alimentación, más de un millón de personas en España, cerca del 3% de la población, son veganos. Es decir, son personas que se abstienen de consumir cualquier tipo de carne y también productos de origen animal, como huevos y leche. También tratan de no utilizar ropa o cosméticos de procedencia animal. Una alternativa que muchos consideran un estilo de vida más sano y respetuoso con los animales y la naturaleza, pero que aún hoy en día sigue generando polémica entre la sociedad. Es que los animales están para comérselos, ¿no? Vamos, pienso yo. Pero que la gente lo dramatiza todo, que sí, es un... Y de ese respeto o rechazo por el consumo animal nace la vegasexualidad. Una filosofía por una moral, ¿no? Es un poco como su moral que no le permite comer animales que hayan sufrido porque ese sufrimiento ellos consideran, o según algunas filosofías dicen, se adquiere ese sufrimiento y la persona va a pasarlo mal también cuando come sus alimentos. Entonces, bueno, pues esto ha derivado en que las personas vegasexuales no quieran tener relaciones sexuales con otras personas que no sean veganas para no adquirir ese sufrimiento. Son personas veganas que se niegan a tener relaciones sexuales y hasta besarse con personas que consumen carne porque, dicen, genera una sensación de contaminación de los residuos de origen animal que ellos creen que se encuentran en los fluidos corporales. Desde el punto de vista psicológico, lo importante es que cada persona tome una decisión pero que sea su propia decisión, que no se deje llevar por modas o por filosofías, sino que se sienta a gusto con ella misma. Si esa persona decide no mantener relaciones sexuales con una determinada persona, que sea por sus propias convicciones y no como algo que se le prohíbe o que le es obligatorio mantener relaciones con otra serie de personas. Los vegasexuales aseguran percibir un olor distinto en los cuerpos de personas que comen carne y subrayan su rechazo a besar o intercambian fluidos con personas que se alimentan de animales. No se sabe lo que se pierde, porque un buen filete está muy bueno y si te pegas el filete con uno y te has comido el filete antes, pues fenómeno. Los expertos ya consideran a la vegasexualidad una nueva tendencia sexual que tiene su origen en Nueva Zelanda.